¡Hola chicos! ¿Cómo están? El día de hoy acá en ShireLine, vamos a continuar con Starting Village o como se llame, porque la verdad que no me sé el nombre bien y lo primero que vamos a hacer es regar, hemos tenido o planeado varias de... o sea, hemos estado avanzando en varias cosas aún, hay cosas que no hemos terminado pero, pero, estamos bien, yo creo que estábamos yendo, en el último episodio estábamos yendo a las minas a recoger materiales les dice que si puedo matar 10 slimes se me siguen juntando aquí, más visiones así que vamos a ir con lo necesario que son esas dos cosas y tratar de recoger comida en el camino porque vamos a ir a la mina en este episodio y eso más que todo, o sea, vamos a intentar seguir avanzando y tratando de buscar más mineral ya que eso nos va a ayudar muchísimo en muchas cosas en mejorar nuestras armas y poder avanzar definitivamente, ¿no? yo creo que al mejorar nuestras armas vamos a tener facilidad para cumplirse otros retos aún queda muchísimo de juego, muchísimo de juego y es un juego que realmente me encanta también hemos estado jugando youtuber live y hemos estado jugando videoblogger que también son dos juegos muy interesantes que están en acceso anticipado y son una competencia del otro o sea, los dos pertenecen prácticamente son competencias al mismo género y van como al mismo estilo, en este momento creo yo que youtube live o youtuber live va ganando me parece que tienen un poquito más de cosas que videoblogger pero veremos en el futuro qué es lo que sucede obviamente estos videos voy a ir poniéndolos intentar ponerlos mediante juntos, no estoy seguro si podré ponerlos juntos pero si van a ir viendo los gameplays poco a poco entonces, veamos, sigamos la idea sería entrar con la mayor cantidad de fruta porque después de adentro nos vamos a cansar y lo más probable es que no tengamos nada para comer y al tener nada para comer nos va a perjudicar tampoco hay que entrar con demasiado ya que si entramos con demasiado son 10 slime esta misión me la acaban de dar ahora así que este juego me encanta en serio es muy bueno y esa carne que recogimos es el mood que es para que es para que es para crear crear carnada así que nos sirve mucho o sea demasiado la verdad son 10 slimes tenemos harta vida yo no sé si existen monstruos más fuertes que esto para mí hasta el momento el más fuerte de todos es el slime y ahí encontramos la bajada voy a obviamente obviamente quedarme a matar todos estos slimes para ganar ese esa quest y entrar a la guild de aventura está muy molesto ese slime no sé cuántos de slimes voy pero obviamente vamos a matarlos todos muchas piedras, demasiada piedras creo yo no sé si es una piedra, poco material o mineral esto nos va a dar mucha cantidad de piedra si dieron cuenta nos dio mucha piedra acá tengo 12 slimes más así que voy a aprovechar de matarlos sacando esto creo que hemos matado 2 4 5 como 6 creo 4 y son 10 así que posiblemente alcancemos a lograrlo ahora posiblemente eso es una cosa que no deberían comerse porque no te da energía menos 2 que genial como suena esa manera lo interesante ojo para mí por lo menos es cuando uno recoge materias que uno no tiene como por ejemplo ese azulito no sé que será a lo mejor topácido podría ser topácido igual me queda un slot así que amanista ok amanista y hemos aprovechado de agarrar y acá completamos definitivamente después con estos slimes entonces voy a tirarme un poco más de stamina yo no me he dedicado tanto a plantar yo no me he dedicado tanto a plantar porque la verdad que se demora muchísimo en plantar o sea en cosechar por lo menos entre regar y regar podríamos plantar igual pero aún no sé en qué fecha o si estamos en la fecha correcta para plantar esas semillas porque acuérdense que una vez que se acabe la temporada todas las semillas que no sean de esa temporada se van a perder y mi idea es obviamente no perderla no entonces me falta solamente un slime y este es un tipo que pasa tienes miedo a ver tienes miedo no madre este es más fuerte que el slime es más fuerte que el slime y nos dio nos dio algo ahí vamos a comer toda la fruta o sea toda la fruta y acá está lleno de slimes o sea realmente tenemos para matar a a muchos muchísimos entonces ya hemos matado a los 10 y ese está saltando fíjense que raro no se va a que será el cherry eh si me preguntan no tengo mayor idea la verdad tenemos muchísimas ideas pero es igual es temprano son las 3 y 40 igual es temprano son las 3 y 40 para que sirven estas ahhh no se no se para que sirven la verdad entonces han salido 3 bajadas diferentes que no se cual será la diferencia de cada una la verdad no no se no se no lo se entonces esas cajas contienen otras cosas interesantes y acá hay otra bajada entonces no voy a romper ninguna de esas piedras simplemente voy a ir a las piedras preciosas que son estas i si yo puedo entrar a Adventure Guild que me esta diciendo ahi que vaya y entonces yo Yo creo que el fluido no me interesa tanto la verdad, el fluido es como que algo que... Que para mí por lo menos no es, por ahora no sé para qué sirve así que no les puedo decir si es digno de llevar o no, pero para mí en este momento no lo es, voy a bajar y vamos a ver qué más hay voy a intentar no atacar, o sea no romper esas piedras, intentar ya tengo mucha piedra y necesitaría solamente sacar más material últimamente necesario, o sea, si no es necesario evitarlo no gastar energías darme la vuelta completa, sólo quiero revisar entonces he encontrado 21 coppers que no es nada poco, está súper bien la verdad, no me puedo quejar para nada eh... y aquí nos... ah ok, eso de ahí también nos va a dar otra cosa entonces vamos a recoger eso vamos a romper eso ya son las 7, así que deberíamos... uuuh, dios mío, deberíamos de irnos, pero... no puedo dejar esto acá, en serio, es como que... encontré el paraíso de los paraísos el topazio es muy difícil de encontrar yo creo que las otras piedras solamente están como para tener que excavar, para buscar el... el próximo agujero donde te gustaría, o sea, para poder seguir bajando, por ejemplo, aquí encontré otro y encontramos un ches entonces dentro de esto vamos a... a comernos esto obviamente esto ¿qué es esto? ¿un material? ah, un material, no voy a botar eso que es algo que necesito o sea que... ah las botas son ultramente necesarias en serio que sí o sea teníamos la posibilidad de ponernos las botas eh en algún lado lo vi ah, aquí cada defensa tiene un iluminidad entonces ahora sí el piso cero no voy a poder seguir bajando ya estamos con el tiempo y... aparte de que, bueno estamos con el tiempo en el video estamos con el tiempo también en... esto es cuarzo yo no lo saqué habían dos pedazos de cuarzo estamos con el tiempo también acá en... en el video en el video entonces... voy a irme a mi casita y guardar todo esto yo... igual tenemos harto cooper y todo esto así que hay que ver qué es lo que nos toca ehm... pues esto es un quest que era una zanahoria de cueva y como yo he estado yendo yo justo encontré una zanahoria de cueva pero me la comí como no sabía que me iban a pedir esa quest no... no pensé en eso así que bueno vamos a ir a dejar esto inmediatamente acá entonces chicos eso va a ser por el día de hoy espero que les haya gustado ya saben lo que les digo suscribanse al canal déjenme likes comenten bajo mi banner y si quisieran... o sea, comenten bajo mi video y si quisieran... ehm... suscribirse a TGN simplemente le hacen click al link que está bajo mi banner y se van a ir a TGN y ahí... ehm... como se comunican con ellos ven si es que lo aceptan si ese fuera el caso lean el contrato no lo firmen de inmediato no sean tontos leanlo y asegúrense de que realmente están firmando algo que ustedes desean firmar y eso chicos los veo pronto en un próximo episodio de starting village pues tengo un recibiente nuevo de crafting ehm... level combate new crafting recipient un nuevo recipiente para castear un que me da 5 hp que es un anillo entonces vamos genial así que eso chicos los veo pronto y cuídense